La voz hija, no es una casualidad, estamos en ti por un sentimiento, la edupación, rumperos, de enamor. ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, que salta! ¡Muévete, muévete, 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 Arequipa! ¿Cuántas de las calles de canción fuiste mía? Has sido mía alguna vez Tú me entregaste todo de ti Pero no supe valorar tu corazón Es mi castigo, vente de ti Me haces daño, me haces sufrir Ya no eres mía, es ángel a tu amor Fuiste mía, fuiste mi amor Ahora me cuesta creerlo Que tu amor es ajeno Fuiste mía, fuiste mi amor Ahora me cuesta creerlo Que tu amor es ajeno Como me duele, como me duele pensar Que un día fuiste mía Ahora tu amor es ajeno Muévete, muévete, muévete Perú Vamos, Power Producciones A ver, las palmas arriba a todos Las palmas arriba ¿Cómo dicen? Lómate, lómate, lómate Las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Eso se ve Fue al ser Oye, Luzgatti ¿Dónde está Luzgatti? Siente arriba, siente arriba ¿Cómo dicen, Luzgatti? Ha sido a mí la última vez Tú me entregaste Todo de ti Pero no supe valorar tu corazón Es mi testigo de que feliz Me haces daño Me haces sufrir Ya no eres mía Es ajeno, tú has volvido Y los solteros y solteras cantan, dice Fuiste Ahora me cuesta Créerlo Que tu amor es ajeno Y uno de Chanti Fuiste un día Fuiste mi amor Ahora me cuesta Créerlo Que tu amor es ajeno Fuiste 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 mía Ahora me cuesta Vivir sin ti Eso sí Oye, Luzgatti Lo cantamos, lo cantamos Fuiste mía Soltero, cantamos Ahora me cuesta Ahora me cuesta Créerlo Que tu amor es ajeno Y todos saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Eso Eso Un día vienes mi amor Y luego me dejas Luego Quince días más sin verte Germán Laura Eso Las chelas arriba A ver Y los cheleros arriba Con las chelas arriba Cervezas Dice Y las chelas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Eso Y esto sí Muévanse 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 Muévete chiquita Muévete solita Un día tú vienes Y luego me dejas Quince días más sin verte Amarte de lejos Es amor de ciegos Y feliz seré Más no sé Si serás o no serás Quien no lo sé Jamás podemos ver Codazones jamás Si serás o no serás Quien no lo sé Quien no lo sé Quien no lo sé Codazones jamás ¡Eso! ¡Ey! Hay todavía la rica pollada Por si acaso Tenemos la rica pollada A cinco solcitos A consumir, a consumir Así es Para ti mi amor Bien Y te canta Te canta para ti Kevin ¡Eso! Sí señores Ponle a las cervezas A ver Y todos con las malitas arriba Y las chelas Dice Las chelas Arriba Cervezas Arriba Las chelas Arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Rumbelos! ¡Muévete! ¡Muévete! Se las saben, a ver Un día tú vienes Y luego me dejas Quince días más Sin verte ¡Muévete! Amarte de lejos Es amor de ciegos Más feliz Más feliz seré Más no sé Y no solteras Canta Si serás O no serás Quien no lo sé No es poderlos ver Corazones jamás ¡Ah! Si serás O no serás Quien no lo sé No es poderlos ver Corazones jamás ¡Woo! ¡Y eso sí! ¡Vamos, vamos! Si serás Fiel mi amor No lo sé Múvete, múvete, múvete ¡Eso! ¡Muévete la cintura! ¡Muévete la cadera! ¡Muévete la cintura! ¡Muévete la cadera! ¡Así, así! Se las saben, a ver el equipo ¡Y ahora dice! ¡Muévete la última vez! Si serás O no serás ¡Gay! Caras podemos ver Corazones jamás ¡Y eso! Si serás ¡Fiel! Caras podemos ver Corazones jamás ¡Y eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no, no, mi amor! ¡Muévete, múvete, múvete, choy! ¡Muévete, colita! Oye ¡Eso! ¡Y todo saltando, saltando, Perú! ¡Soy ahora dice! ¡Uh! Saltando 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 Saltando, Perú ¡Eso sí! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Muévete, múvete, múvete, mi amor ¡Rumbeeros! Del amor Más, 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 más ¡Sabor!